Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 28 de Septiembre Hoy festejamos a San Wenceslao. Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículos 51 al 56 Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguir el alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y les sorprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor ¿Por qué hay pueblos, comunidades, grupos que parecen irreconciliables? ¿Por qué por encima de las reflexiones y de las propuestas de una mejor relación prevalecen los caprichos y se retornan las ofensas? Detrás del pasaje evangélico de este día, encontramos dos terribles realidades y un signo de esperanza. La primera realidad que salta en nuestra vida son las puertas cerradas para Jesús en el territorio de Samaria. Sus argumentos no es rechazo directo a su persona, sino es porque se está dirigiendo a Jerusalén. Más allá de cuestionar la propuesta de Jesús, lo que rechazan es su decisión de ir a Jerusalén. No es que no estén de acuerdo con sus palabras o con sus milagros, es que tienen los prejuicios que han dividido a los pueblos. Esta situación no es difícil encontrar en medio de nosotros, desde la simple relación de amigos y cercanos, que se chantajean con quitar la amistad si se le habla a otra persona, hasta las graves decisiones que involucran el bien de la patria y que se obstaculizan porque no provienen de personas o de partidos afines con mis propios intereses. Prevalecen las enemistades y descalificaciones sobre la reflexión serena de mirar y examinar objetivamente las propuestas. Los discípulos hacen lo mismo o peor, porque al rechazar, añaden la propuesta de aniquilación. Parecería gran amor a la buena nueva y al mismo Jesús, pero Jesús no acepta este tipo de rechazos y de condenas a causa de su persona. ¿Cuántos conflictos religiosos e ideológicos evitaríamos si escucháramos este pasaje y comprendiéramos la actitud de Jesús? Ofrece apasionadamente su oferta de salvación, pero no está dispuesto a hacer una guerra y a condenar a los que no la aceptan. Estas dos actitudes, tanto de los samaritanos como de los discípulos, tendrían que hacernos pensar seriamente en las graves situaciones de discriminación, descalificaciones y condenas por motivos religiosos o de ideologías que nos están destruyendo. Hay en este pasaje un gran signo que nos ofrece Jesús, su firme determinación para salvarnos. La condena que ha recibido desde Jerusalén no basta para detenerlo en la decisión de afrontar la pasión y la muerte, con tal de ofrecernos una verdadera liberación. Hagamos una comparación de la mira y expectativas, tanto de los discípulos como de los americanos, frente a la generosidad y determinación de Jesús. ¿Qué nos dice a nuestra manera de actuar? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.